La historia que voy a contar Y era como un documento cuando daba su palabra Ya iban pa' treinta los años que estaba en la misma estancia Y estaba de aquel enciau que jamás podría dejarla No tenía muchos bienes, con poco se conformaba Porque el hombre que es honrado le cuesta juntar la plata Y aunque era bueno el patrón no le gustaba alargarla Era en su mayor riqueza un caballo moro pampa Y un perro de raza ovejero que de cachorro lo criara Como no tenía familia desde Gurí le faltaba Siendo un hombre ya maduro vinieron a reemplazarla Aquellos dos animales, el ovejero y el pampa La cosa fue un día de guerra, abrir la mosca raleada En un rincón del potrero se rodeó la hacienda brava Y allí andaban ellos tres, ladridos, gritos, pechadas Entre pianes de volcau y algún otro trago de caña Pues pa' ellos era una fiesta Aunque muchos trabajaban Como a ellos de las diez montado en su moro pampa Andrada empezó a enlazar pa' que el otro descansara Y el perro ovejero echado con una cuadra de distancia Observaba sus amigos atento porque hacía falta Mientras un toro enojado mostrando machazas guampa Se echaba tierra en el lomo como pa' calmar su rabia Todo sucedió en segundo como todas las desgracias De mientras el rudecindo le hacía el lazo a la armada El toro encaró al fogón entre gritos y cuerpeada Y la hija del patrón que andaba invitando caña Asustada dando gritos, campo afuera disparaba Todos quedaron clavados, ninguno atinó a hacer nada Solo el sonar de un lazazo y el tropele de cuatro patas Queriendo parar la muerte que como el viento viajaba En las aspas de aquel toro que a la niña se acercaban Y cuando ya parecía que se hundían en la espalda Se hundieron pero en el pecho de un caballo el moro pampa El golpe fue tan violento que casi lo apretó Andrada Y cuando se fue a parar trastornado por la rodada Dos cuernos rojos de sangre se hundieron en carne humana El perro como una fiera puso al toro en disparada Pero ya a sus dos amigos la muerte se lo llevaba El primero en reaccionar en forma desesperada Fue el patrón que a la carrera fue al lugar de la topada Y lo que vieron sus ojos lo dejaron sin palabra Su gurisa sana y salva lloraba aterrorizada Un caballo casi muerto en un charco de sangre estaba Y a dos o tres metros de él sufrió un rudecito Andrada Con enormes flores rojas sobre su camisa blanca Sin exhalar ni un quejido muy tranquila su mirada Resignado ante la muerte que el destino le marcara Apenas movió sus labios pa' decir con voz cortada Entierra el mena camino y se apagó su mirada El patrón cerró sus ojos como pa' parar las lágrimas Que surcaron muchos rostros curtidos por sol y heladas El perro al lado de su dueño miraba todas las caras Mientras movía su cola sin entender que pasaba En un rincón del potrero quedó una cruz alambrada Donde descansa aquel hombre cerca de su moropampa El perro anduvo trotando varios días por restancia Y al no encontrar a su dueño sin entender que pasaba Se junta una cruz alambrada Donde descansa aquel hombre cerca de su dueño sin entender que pasaba En un rincón del potrero quedó una cruz alambrada ¡Gracias! ¡Gracias!